¡Suscríbete al canal! Buenas noches Buenas noches Y tenemos a un invitado de lujo con ese carrerón que se marcó en Spa FTR Asturpetete, buenas noches Buenas, buenas, buenas a todos Javi, clasificación terminada con los italianos en primera y tercera Jaume Fullana por el medio desde Mallorca ¿Cómo corren los mallorquines? En tres décimas seis pilotos Madre mía, los seis primeros en un suspiro Retirarse de la sesión Sí, vamos, vamos a cabeza Vámonos Aquí está con italian Micker y todos detrás, vamos a ver Por favor, sobrevivan Un toque por ahí en la izquierda Bueno, bueno, Ferrari pasadísimo Madre mía, madre mía El baile de los cisnes ahí, bueno, menuda montonera Micker que se ha salido con la suya Ha sido chinchilla Parece que se ha salido ahí recto, eh Sí, bloqueo, yo creo Madre mía Ahí viene tres Se pone en paralelo aquí en la primera chican Tiene que cedar ahí la posición, muy bien Sí, señor Mucho respeto Bueno, y otros dos ahí detrás también vienen, eh Bueno, y otro tercero, estoy viendo Madre mía, vámonos, vámonos Uff, atención a la salida, cuidado, cuidado Bueno, estamos aquí viendo una lucha encarnizada En la novena posición Uy, otro piloto ahí por fuera, cuidado, cuidado Madre mía Uff, tres en paralelo Y ahora a por la parabólica Sintonizad bien, por favor, sintonizad bien la parabólica Ahí, 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 ahí Bueno, que atención por el interior Se aproxima ahí el morro, bueno, ahí hay milímetros Bueno, bueno Increíble Monza, increíbles pilotos Madre mía Que son los italianos Que van a por la caza Del mister Alex Vamos a ver el mister de Virtu Races Si soporta la vendetta italiana Vamos a ver el quinto ahí Aprovechando la chicana, se sale Vale, chinchilla Le adelanta, chinchilla, pierde otra posición Acercándose peligrosamente Al mister de Virtu Races Que bonita esta cámara Si Parece que se le acerca Se gasta todo el Kers Si yo creo que es el de Races Lo va a intentar Lo intenta, lo intenta Se pega hasta el límite Cuidado, cuidado Que esta mojado Pero Pero Lo tiene el punto de mira Está intentando poner nervioso Al granadino A Alex Pero Alex se tiene muy bien estudiada la carrera Y vamos a ver Vamos a ver Bueno, 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 bueno Uff Se va Vamos a ver que esta interesante Uy Atención ahí Se pasa, se pasa Yo creo que hasta la ha dejado pasar Uy Atención aquí Nos hemos Nos hemos pillado infraganti Alex Toque Atención a ver Ay, ay, ay Está dejando eh Estaba Ha esperado Y Alex yo creo eh Ha dudado ahí de dejarle posición Pero al ver que el italiano Se junta al grupo ya Está aquí con problemas Bueno, 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 bueno Dame una C Dame una G Dame otra C Team CGC Vamos Se muera por el único hueco que había Uff Atención a Dani que seguro que esto no queda así Vamos a ver como lo persiguió Atención al juez Drez De FTR Está ahí persiguiendo Buscando adelantamiento Ahí incluso Le deja eh Le ha dejado espacio ahí para pasar Muy bien Si señor, si señor No hay que jugársela Vamos a ver ahí Conde persiguiendo a Adrián Adrián que yo tuve el placer De conocerlo personalmente Cuando estuvimos en Montmeló Ahí con Con el stand de la F1 Game Zone Y atención al adelantamiento de Conde La sepia En su salsa La sepia está en su salsa Enmojado En el mar de Monza Por detrás ahí Yume Uy, uy, uy Pasada de frenada de De la chican Haciendo un recto Y ahora llega Yume Y lo va a alcanzar eh Atención a ver que pasa con la segunda chican Bueno, ahora por delante y por detrás Yume No ha levantado Se va a entretener mucho Uff La tensión tiene que ser máxima, no? Cuando estás ahí Uff Bueno, bueno, intentando ahí defenderse de adelantamiento No puedo Uy, error Error de Nitro Oliva Y, bueno, Ayume Y enmojado Y enmojado Y enmojado Oh, fallo Fallo de Adrián ahora Las ruedas ya no aguantan Las ruedas no aguantan Los retrovisores ya Estaban llenos de coches La han pasado ahí F1 Italian Miker C Saboreando la victoria No, saboreando la no Ya está probando Ahí ya está, se para A saludar Bueno, vamos a despedir aquí la retransmisión Como se merece Aquí dando la cara PTT ¿Cómo has visto la carrera? Resumen Bueno, muy complicada para los pilotos yo creo Sí Y el tema de las chicanes Bueno, a ver, ya quitamos Monza ya por fin Yo entiendo perfectamente las críticas de lo que hay, pero es eso Nosotros, igualdad para todos y la única manera que nos permite el juego y con lo que tenemos es así Sí A ver si mejora la cosa para el nuevo juego Y la Javi, ¿tú cómo has visto la carrera? Entretenida Hombre, la SF1 nunca defrauda No sé que hubiera sido de la carrera en serio, pero la verdad que Con mojada ha dado espectáculo